hola buenos días hola buenos días vamos a ver unos minutos que se vean conectando hola qué bien hay gente por la mañana siempre hay personas por lo menos de mi público menos que por la noche que por la noche suele conectarse más personas pero no pasa nada porque va a quedar grabado y luego yo te voy a etiquetar para que también pueda ver tu público y quedará aquí grabado y lo podrán ver claro que sí empezamos sí pues bueno ya me conocéis y nada pues quería invitar hoy a ivana porque ya me habéis visto alguna vez yendo a clases de baile subido alguna publicación etcétera y bueno para mí fue una persona mágica que me trajo la vida y sabéis que vamos a hacer una colaboración las dos de mujeres de hacer las danzas de galla entonces una cosa llegó a la otra y dije pues me apetece entrevistarte y que nos cuentes porque cada vez que quedamos y me cuenta alguno de sus proyectos claro yo alucino más digo pero en qué momento haces esto en qué momento total que es una mujer multi proyectos y así pues nos compartes un poquito qué haces y también las personas que estén interesadas te pueden seguir te parece que bien así que aquí está ivana si quieres presentarte tú como tú quieras bueno buenos días para esta gente maravillosa que sigue a lorena que forma parte de esa comunidad vamos a trabajar el 18 y 19 de junio juntas porque bueno yo bailo bailo la vida y también cuento cuentos en los proyectos precisamente que vamos a hacer con lorena está el trabajo de los cuentos a través del movimiento de los cuentos y de la danza unidos para poder trabajar todos los elementos en nuestro ser y básicamente soy una mujer que está todo el tiempo bailando las experiencias cuando voy al supermercado bailo cuando voy a hacer trámites en el banco bailo y cuando tengo los espectáculos también bailo y entonces creo que eso es como el el eje de la actividad no movernos porque es en la vida si nos quedamos quietos está ahí la muerte y la falta del recuerdo no y eso fue algo también que me comentaste como que lo primero que se hizo también en la tierra antes que hablar fue bailar eso me acuerdo que lo comentaste una vez sí sí el ser humano hizo música y danza desde el principio de los de los tiempos y entonces es parte de nuestra vida está en nuestro nuestra memoria está sobre toda nuestra memoria y somos movimientos así que si somos movimientos lo que tenemos que hacer es transformarnos a partir de a partir de eso no y no tener miedo porque viste que hay un montón de vergüenzas respecto de si sabemos bailar todos sabemos bailar si somos rítmicos todos tenemos nuestro ritmo el tema es si somos rítmicos en relación al que yo creo que todos tenemos nuestro ritmo todos tenemos nuestro tiempo y todos tenemos nuestra danza sólo hay que escucharla entonces yo es algo que sentí en tus clases pero bueno para compartirlo me acuerdo cuando siempre nos decías bueno la técnica ya llegará la técnica ya llegará lo importante es que lo dan no como que lo sintamos y que lo bailemos claro que ahora se puso muy de moda el bailar como los tiktok de una manera concreta a un tiempo concreto de un tal que está bien pero al final no es escuchar también tu ritmo no entonces tu forma de dar las danzas y las clases cuánto de libre es bien eso es una pregunta muy muy buena porque cuando uno quiere bailar y formar parte de un ballet necesitamos aprender primero por libre y después si tener un orden pero esto es como como la vida misma si necesitamos llegar a un horario determinado antes tendremos que poner el despertador y efectivamente establecer un tiempo no pero con la danza la libertad tiene que estar por encima de todas las cosas porque hoy en día por la velocidad con la que nos movemos está clarísimo que tenemos que bailar todos igual durante 15 segundos porque si no la gente pierde la atención creo que la técnica viene si nosotros tenemos ganas de danzar entonces la libertad tiene que estar en la elección de ser libres cuando tengamos ganas en el movimiento y después sumarnos a una coreografía también cuando tengamos ganas siempre que esa coreografía cuente historias cuando bailamos cuando establecemos una técnica o no siempre tenemos que contar algo y no se trata de contar algo que sea elevado sino contar bailar también es contar o sea que la danza en este caso por quizá todas pero no nos damos cuenta pero la danza estás bailando una historia aunque no la conozcas y aunque no sepas esto es real nuestro cuerpo expresa es decir nuestro cuerpo comunica mucho más que nuestras palabras y a veces aprendemos un discurso y hablamos pero nuestro cuerpo está diciendo otra cosa entonces cuando hacemos terapias con la danza o cuando vamos a bailar cualquier danza yo estoy a favor de todas las danzas vamos a darnos cuenta que podemos contar con nuestro cuerpo y de lo que se trata es si nos grabamos por ejemplo es descubrir qué está contando nuestro cuento nuestro cuerpo es decir contamos una historia fíjense ahora no es decir con las manos estamos contando algo estaba acordándome de una clase que hicimos que estábamos también ahí moviendo moviendo yo no sabía qué cuento estábamos bailando creo que sería el mío personal pero en medio de la danza hiciste una pregunta y yo me puse a llorar mientras bailaba que decía madre mía pero esto no me ha pasado nunca porque conecté con mi cuento personal yo creo si esto es realmente así cuando ponemos por ejemplo una música las chicas Lorena porque generalmente el colectivo la comunidad casi siempre femenino hay muy poquitos hombres que entren en la danza de todas maneras como ellos también conectan con ese ser baila el ser independientemente de de sexo y género no en donde no entra esta 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 categoría cuando cuando bailamos a veces me dicen que es lo que tenemos que hacer necesitan una orden para poder bailar y ya lo sabes yo les digo cierre los ojos y empiecen a tocarse las manos por ejemplo y a partir de ahí bailar no si ellas después se vieran sabrían que están contando cada una algo algo único y algo mágico y entonces bailar siempre es contar wow esto no había parado a pensarlo sí que sé que hacerlo de los los cuentos bailados pero no pensaba claro que hay una narrativa detrás de un baile siempre a veces tenemos la conciencia estamos trabajando sobre los elementos y entonces estás bailando como lo haremos el 19 que ya lo hablaremos bailaremos sobre los elementos con los elementos bien entonces fluiremos pero cuando estamos bailando incluso sin música contamos una historia contamos una historia cuando movemos las manos cuando movemos la cabeza cuando nos quedamos detenidos así mirando a lo y algo que me parece muy chulo que a lo mejor les les interesa también porque yo no he conocido más que a ti que lo que lo hagas te acuerdas que también me comentaste que bailabas algunos cuentos del libro de mujeres que corren con los globos es uno de mis libros importantes es decir mis libros favoritos dentro de la danza es el de las mil y una noches porque me da la posibilidad de entrar y de salir en el mundo de los países árabes en el mundo de india que tienen estos mundos de oriente donde conectamos con otra energía pero con mujeres que corren con globos por ejemplo el cuento de la mujer esqueleto es un cuento que se puede bailar mucho porque porque nosotros estamos siendo esa mujer que a través de los huesos alguien rescató y a veces cuando yo bailo le digo a las chicas no tiremos la red y vamos a rescatarnos a nosotras mismas es decir vamos a estar tirando la red observando que hay algo muy pesado o muy liviano que viene y de repente cuando eso se acerca nos damos cuenta que esa masa informe de huesos de pelos de experiencias de vida de sociedad o de limpieza somos nosotras mismas el rescatarnos el contar una historia se puede contar una historia que puede ser hasta un mito y bailarlo o podemos contar una historia tan simple no le puedo contar la tuya ay sí creo que alguna vez he contado algo imagínense que podemos contar hasta la historia de lorena que lorena desde pequeñita ella se veía como como un ser donde su color de piel era negro ella era negra entonces como cuando se miraba al espejo su piel no era de ese color llegó hasta pedirle a la mamá que la pintara de negro entonces imagínense bailar la la historia de lorena también es bailar cantidad de veces nuestra historia cuando nosotras nos vemos al espejo en verdad somos otra persona no hay hay otra imagen que estamos buscando que estamos esperando que es la imagen que está aquí adentro entonces imagínense los el concepto de cerrar los ojos de bailar de movernos con los dedos de nuestras manos y de repente cuando abrimos los ojos descubrir que esta lorena que quería que la mamá la pintara de repente se vio con su piel de color negro sin necesidad de pintarse o cada uno de ustedes cada una de ustedes que está mirando como quieren verse en el espejo yo ahora que estoy trabajando con mujeres longevas una de las cosas por ejemplo que se hace al principio de una terapia si tienen alzheimer es no ponerles un espejo porque porque cuando ellas se miran al espejo no se identifica entonces piensen qué significa el espejo para nosotros qué imagen nos devuelve o qué imagen queremos tener abramos los ojos de dentro del corazón del alma y veamos de otra forma porque a veces incluso vieron como la película avatar si yo no la he visto es que incluso no necesitamos podemos tener una imagen que sea por por encima de este cuerpo por encima de este ser seamos deseaba porque a mí me parece fascinante el concepto de somos este cuerpo somos este templo lo disfrutamos lo movemos pero a veces tal vez llega un momento en el que no podemos mover este cuerpo físico como como uno quiere perfecto no pasa nada lo movemos desde otra energía porque esta gente energía nos movemos desde desde otra dimensión y desde otro canal pues te iba a preguntar a lo mejor de las mujeres longevas voy a hacer antes un recordatorio porque lo conté en stories os lo conté alguna vez que yo de pequeña recordaba mis vidas pasadas y entonces pensaba pensaba que iba a volver a ser negra entonces yo decía a mi madre que cuando me va a salir mi color pero cuando me salía mi color y entonces claro pues mi color mi madre no sabía lo que era claro y yo le decía que cuando me iba a salir mi color entonces un día lo hablamos y entonces te inventaste un poco un cuento y por eso ha salido también todo todo esto entonces también eso es muy interesante que lo que digo no te puedes seguir la pista con tantos proyectos que tienes pero el proyecto de las mujeres longevas si quieres contar un poquito la magia de estar entrevistando a personas bueno mujeres por encima de 100 años fíjense qué lindo que es nosotras que tenemos todas las edades en nuestro ser y que podemos hoy estar en redes sociales y poder contactar con gente de todos de todo el mundo estar en este presente no cuando salió el proyecto del año pasado en la canal de navarres que son pueblos del interior de valencia el proyecto era nuestra historia cuenta yo quería entrevistar a mujeres de centenarias que me contaban sus experiencias pero fíjense eso ya iba con un juicio previo que era seguramente estas mujeres eran mujeres rurales muy sufridas con una vida muy dura y de repente cuando me encuentro con ellas fueron 31 mujeres descubro que todas me decían como ha sido tu vida y todas me decían muy feliz y entonces descubrí que nosotras hoy vivimos a otro ritmo con otro tiempo y creyendo que ellas han tenido vidas muy duras que las tuvieron periodos de guerra y posguerra tremendos que los tuvieron que los vivieron que los atravesaron pero que ellas eligen recordar los mejores momentos de la vida entonces ahí al igual que los egipcios pienso que morimos y dos veces cuando el corazón se para y cuando la última persona que nos conocía que nos recordaba mueren ellas siguen presentes en esta vida recordando los mejores momentos porque incluso cuando te cuentan sus momentos más duros que son sobre todo los de los de trabajar o los de comer o dejar de comer los recuerdan con las palabras más bonitas ellas te dicen los hemos vivido hemos pasado por ejemplo hambre pero no hemos superado entonces vivir una vida ser atravesada por una experiencia en donde el final sea el el recordatorio de lo bueno de lo positivo de a pesar de todo eso por sobre todo eso hemos llegado aquí con 100 años 104 años 111 años la experiencia para mí ha sido de crecimiento de decir hey ivana donde vas donde vas que lo queremos todos ya que lo queremos todo ahora que vivimos a a velocidades increíbles y que ellas siguen diciendo nosotros caminábamos de un pueblo a otro y estábamos cinco horas para llegar a un pueblo bailar y después volver se iban a las fiestas de los pueblos caminando y después de bailar toda la noche en la mañana volvían caminando para que para compartir esa experiencia y después para irse a trabajar al campo por ejemplo es una es también danza es escuchar las historias transformarlas en un cuento y bailar y cómo lo bailaríamos yo lo estoy haciendo bajo la música lore de la vida es bella porque verdaderamente y este proyecto también tiene que ver con el otro que es que ya con el de algunas mujeres con alzheimer que luego has contado su historia a las familias si este mismo proyecto en verdad aunque todos los proyectos parecen diferentes son todos lo mismo es decir mis mis carreras los estudios han en el han concluido se han unido en el mundo de los cuentos y la danza y la danza que no es diferente sino que es la misma cosa no la comunicación es contar con la palabra y la danza es contar con el cuerpo nosotras somos cuerpo y palabra y ella está unida no con las mujeres con alzheimer bajo la autorización de los familiares ha sido una cosa una experiencia muy interesante ir a las residencias por ejemplo y entrevistarnos a ellas pero antes haber entrevistado a la a un familiar entonces miren qué cosa linda que a nos para que nosotros también lo pongamos en práctica voy y la hija me cuenta la hija de lola estoy poniendo un ejemplo la hija de lola me cuenta que su mamá que ya tiene alzheimer y no recuerda cosas que su mamá quería ser bailarina que su mamá iba al sastre todas las tardes porque le gustaba coser y que siempre había vivido con sus dos hermanos con sus dos hijas con su marido había sido como el pilar de la casa no entonces la hija me cuenta esa historia y cuando voy a hablar con con lola claro lola la mayoría de las cosas no recuerda entonces qué hago yo le digo lola yo quería ser bailarina y al instante esa palabra el lola hace yo también y lo recuerda Dolores entonces mi mamá tenía a un vecino que era carpintero y Dolores dice mi padre era carpintero y sus manos eran manos de oro entonces claro la experiencia de la entrevista anterior con palabras que son disparadoras sirve para que en el alzheimer nosotros hagamos los anclajes de aquellos que ellos quieren recordar porque incluso después hay otras palabras que para mí yo creía que eran disparadores pero para ella no cuando eras pequeña habías ido a carca gente y eso se queda mirando así como diciendo entonces que las palabras sean disparadoras del recuerdo que ellos elijan eso es sanador esa es la sanación la verdadera sanación estoy emocionada o sea porque lo que te digo esto me lo habías comentado por encima no sabía muy bien como era pero para mí es la primera vez que conozco a alguien que va a entrevistar a personas con alzheimer generalmente cuando las personas están muy mayores enfermas o tienen tipo enfermedades a nadie les interesa lo que tengan que contar claro entonces que tú estés viendo nunca he conocido a una entrevistadora que es mucho más que eso ¿no? pero una entrevistadora de personas con alzheimer sí ahora por suerte está cambiando la actividad y el concepto de de lo que es este de lo que es esta enfermedad no es que antes no existía es que nosotros ahora somos más mayores somos muy longevos y nuestra vida se alarga se alarga se alarga se alarga en este cuerpo físico cantidad de años entonces claro hay una decrepitud en el nuestro cerebro que hace que aparezcan estas estas enfermedades ¿no? y entonces mi abuela tuvo alzheimer y la mía y entonces claro yo viví en la universidad con mi abuela con nueve años delzheimer entonces yo iba a verla y descubrí en mi carrera que era comunicación social todos mis trabajos estaban enfocados a ver qué se podía hacer con una persona que ya no me recuerda entonces ahora creo que se puede hacer mucho y que hoy por suerte se ha avanzado un montón por ejemplo hay si nosotros bailamos que lo haremos el 19 con todas aquellas almitas que vengan aquí con Lorena cuando lo hagamos activaremos también el olfato porque se ha descubierto que se memoriza y que se recuerda mucho más cuando el olfato la inspiración nasal conecta con nosotros y entonces en el alzheimer por ejemplo trabajamos la memoria a través del olfato del olfato de los olores y cuando nosotras bailemos trabajaremos la danza a través de los olores también qué bueno qué bueno pues a mí claro nunca había contado esto pero mi abuela tuvo Alzheimer y entonces no sabía que se llamaba Disparadores pero mi abuela tenía Disparadores porque había cosas que yo le decía que te giraba y te contestaba y otras no te decía nada y a mí me pasaba por el olor o por la sensación hice como un código con ella que era cuando yo le daba la mano y le hacía así era yo y ella me respondía con un así y mi abuela ya estaba para oírse que ya no podía hablar ni nada, 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 nada y hasta el último día yo le hice así y ella me respondió claro es el reconocimiento fíjate que es el apretón con tu alma y su alma unida ¿no? sí, sí en ese apretar en ese contacto sí o sea contacto es como que no podía poner ¿no? palabras no podía poner palabras pero ella su ser yo sentía que sí sabía quién era yo y entonces el ser me contestaba a su manera ¿no? pero en palabras pues no se acuerdan mi nombre sí es así qué bueno si quieren verte actuar en algún sitio ya sé que ya está acabando el curso pero si quisieran ver así cuentos que tú hagas de mujeres tanto los jevas como que tienen Alzheimer ¿dónde podrían ver? claro ahora estamos ya con el fin de las actividades yo el sábado 11 de junio y el domingo 12 de junio estaré en la canal de Navarres en Bolvalte en Cheia y en Estuvain que son pueblos muy cerquitas de Valencia pueblitos que están al lado de Xativa por ejemplo entonces estaré ahí actuando y si no en Youtube pueden poner y van a danza del vientre y ahí aparecen también un montón de cosas de cuentos y de danza o esperar hasta el mes de septiembre donde las actividades se reinician a nivel presencial porque en el verano hay para mi ser laboral hay un descanso para mi almita seguiré bailando pero sin grabarme además si en esto soy malísima para para el tema de las de las redes sociales porque me reconozco en mi tiempo anterior digamos sigo siendo la persona que necesita como un espacio y un tiempo diferente de la de la velocidad que se lleva en redes pero que me encanta yo estoy a favor de todas las redes y estoy a favor de de lo que hace internet porque me esto me posibilita por ejemplo hablar con toda mi familia que vive en Argentina porque yo en España solo tengo una hermana y entonces creo que lo mejor que se ha inventado del mundo es poder a través de una pantalla ver a a mi mamá por ejemplo ahora ver a mis sobrinos como crecen porque antes tenía que esperar meses para recibir una foto que además tenía que ser revelada hoy las cosas se nos revelan en este directo y en este presente y entonces amo amo esto si la verdad que cuando se usan bien las redes como así ves solo la parte positiva porque hay mucha gente que está muy quemada pero porque está viendo también el otro lado pero cuando lo usas así pues claro no te quemas y aquí voy a unir una pregunta que te habían hecho con esto que acabas de decir de las redes que dices que las amas para esto es la comunicación pero lo que ha dicho dice con los vídeos soy malísima has dicho y sobre todo por ejemplo en instagram que te echan una mano con ello esto creo que tiene que ver nos lo dirá aquí el amigo astrólogo pero tiene que ver con que me dijiste que tu signo es pistis si soy pistis agüita 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 que fluye pero en lugar del mar soy de río esa que se va es lo que hay no sé si podrán ver vídeos presentes pero también vídeos así como pasados voy mezclando porque para mí la cronología es una cosa que no llevo no suelo llevar no me doy cuenta y entonces siempre mezclo lo pasado con lo presente porque también está para mí para mi ser digamos que está está bien así que sí para quien haya preguntado soy pisis mucha agua 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 es que esto que cuentas yo creo que es muy pistis esto no me gustó eso porque pusimos la cajita entonces esta persona como es astrólogo preguntó bueno pero que signos ella bueno soy el pececito además lo tengo por todos los los lados y soy soy agua sí entonces bueno ya supongo que esta persona se pondrá en contacto conmigo y me dirá algo pero seguro que que es porque esa persona también tiene algo con pistis y también dice que las redes si es para comunicarse así muy bien si no lo otro es un lío claro como te pasa a ti es que está muy bien hay que entrar hay que saber entrar y salir pero además saber entrar y salir y salir de todo entrar y salir de todo esto es un ejercicio que hacemos en su clase en el cual integramos como aprender a entrar y salir como dice de todo no entonces simboliza que te pones un guante entonces te pones el guante por un lado y luego por otro te lo quitas y tal y lo estás haciendo bailando en movimiento sí es incluso entrar al sistema y salir del sistema eso me encanta yo la primera vez que fui a tu clase y en medio de la danza soltando esas palabras yo decía pero bueno pero esto claro o sea me encantó y vibró conmigo y ahí fue cuando dije vale este es mi sitio porque lo que es esto yo he ido a clases de baile que están muy bien me gustan pero no sentí tanto que mi espíritu salía y que conectaba incluso pues eso con cosas con mi alma no? y ese ejercicio tengo varios marcados pero ese el de entrar al sistema para salir del sistema entrar pero y comentabas no? el poder hacer esto sin como es es como entrar al incendio sin quemarte si claro y que además todo está bien es decir que todo está bien yo le conté hoy a Lorena que por ejemplo tengo unos pies de hobbit total porque yo siempre estuve descalza pero además sigo yendo descalza y y me pongo me calzo cuando corresponde entonces entro en el sistema cuando hay que cuando acepto entrar en una regla y después salgo del sistema y siempre está bien es decir no me siento no me siento disfrazada cuando me me calzo y entonces eso me gusta y eso es lo que lo que lo que comparto en con mis diosas en en las clases y en los encuentros no es tan mal cuando dicen es que me quiero poner un vestido si ese vestido hace que te sientas bien en un entorno determinado está bien porque si no el ser siempre lo que decimos de lo alternativo no el tener que marcar siempre una identidad también es un gran esfuerzo entonces yo tengo mi identidad yo tengo mi ser y si en determinados momentos hay una regla y yo la acepto y estoy dos o tres horas dentro de esa regla después cuando salgo ni siento que que he fracasado ni siento que he sido infiel a mi ser al contrario siento que he entrado en la red con el pececito he comido y me he salido sin quedarme enganchada con el anzuelo es más fácil es decir la vida es más fácil me encanta pero por ejemplo es más fácil que tener que estar siempre ahí manteniendo una línea que además a nivel social es muy difícil entonces yo entro y salgo y todo está bien me encanta porque es menudo ejemplo para otras personas seguro que lo de salientas del sistema claro pues a lo mejor es otra cosa más típica pero para ti fíjate que es lo de los zapatos que me parece maravilloso me siento tan identificada aunque yo no sé tanto tiempo de trampa pero sí que entiendo perfectamente lo que estás diciendo cuando te pusiste zapatos por primera vez cuando fui a la universidad incluso tenía que ir hay una anécdota muy buena acá yo estoy siempre descalza entonces tengo un problema que es no darme cuenta que sigo descalza entonces un día lo voy a confesar acá y va a quedar grabado un día estaba yo en Castellón en mi escuela y yo llegué a mi escuela desde Benicassin así que imagínense que conduje aparqué el coche abrí mi escuela ¿no? la persiana vi la clase a la noche no recuerdo que era lo que me dijeron que tenía que ir a comprar una de mis alumnas entonces me fui al corte inglés que estaba a 200 metros y que yo en mi vida he entrado en el corte inglés entonces yo tampoco pude entrar pero voy a entrar y me dice el señor de seguridad señorita no puede entrar y yo ¿cómo que no puede entrar? y me dice es que viene descalza yo llevaba desde la 10 de la mañana descalza había hecho todo eso no me había calzado pero es que encima me enojé encima digo pero ¿por qué no puede entrar descalza? era como la gente del corte inglés no quiere y me dice no por una cuestión de seguridad claro había cables y cosas que seguramente el tipo dijo esta entra descalza pisa algo y a la mierda así que imagínense que no me dejaron entrar y yo no me había dado cuenta que llevaba todo el día descalza y tuve que conducir espero que no sea ningún policía acá porque tuve que conducir descalza hasta mi casa claro porque nunca no tenía nada en el coche alguna vez suelo poner algunas sandalias por si me olvido lo negaré si hay algo es decir esto no es real no porque llevaba unas sandalias imaginarias sí, imaginarias no, pero es así me pasa eso me pasa eso que no... ay, qué bueno qué bueno me encanta sí, sí sí, bueno a veces tengo que pensar ¿estoy descalza o no? y me tengo que mirar porque no me doy cuenta sí claro, esto quien ha vivido así lo entiende y quien no a lo mejor pues alucina y dice cómo te vas a acostumbrar es que cuando te acostumbras pasa eso que te has acostumbrado y no te das cuenta que lo llevas o que no lo llevas sí a ver, es experimentarlo ¿no? es experimentarlo sí qué bueno o sea que toda la vida descalza hasta que llegue a la universidad y bueno, tú viste pero está muy bien porque no te lo tomaste como que estabas eso ¿no? como traicionando a tu ser fue como voy a hacer esto y luego lo mío cuando aprendemos a... pero esto es una experiencia esto es tu aprendizaje y hablo por mí y además acepto todas las opiniones que sean contrarias a esto ¿no? en mi ser y en mi vida siempre he tenido que pasar por cantidad de embudos para poder hacer el trabajo que yo quería y nunca lo he vivido como una traición o falta de lealtad a mi vida y a mi experiencia pero porque lo he aprendido así es decir, cuando me dicen no, por ejemplo hay gente que al ser tan fiel a sus ideas deja de hacer otras cosas yo por ejemplo he accedido a cumplir determinadas reglas para romperlas dentro del sistema y estamos hablando de incluso lo que nos ha pasado hasta hace dos años atrás ¿no? con la pandemia yo he aceptado reglas para romperlas dentro del sistema dentro del sistema con cosas que no puedo contar pero que desde fuera habrán podido decirme Ivana ¿qué estás haciendo? y yo las hice todo lo que el sistema me marcaba lo hacía porque dentro del sistema se pueden romper un montón de cosas es decir, desde fuera a veces no se puede romper la pared pero desde dentro la pared se puede agujerear pero es mi forma de vida claro y que todo está bien además todo está todo lo que opinen es decir, quien opine de un modo contrario completamente de acuerdo y aceptado en mi vida es que hay personas que sí que viven con esa energía lo mejor de no puedo relacionarme con esa energía ni dentro ni fuera no puedo con ello y hay personas que sí pero eso tiene mucho que ver con la energía que viene la persona con la carta astral completamente que si es índigo que si es cristal los nombres que se pongan me da igual pero al final es eso y hay personas que sí igual que se ven los niños también muchas veces que hay niños que hacen tal y luego no les... se les... vuelan a su ser y no les dura nada y hay niños que es que se ve que no pueden acercarse a lo mejor a cierta energía y no pueden es real es así entonces y con nosotros también sí, con nosotros también creo que soy del campo a mí me encanta porque yo creo que no he podido hacer eso como estar dentro y dentro saltarme todo es como que siempre intento estar fuera pero si no fuera porque hay personas como tú durante este tiempo yo no hubiera podido ir a bailar libremente tampoco claro es como vale yo ser de las personas de esto no lo aguanto esto no lo soporto esto yo no puedo esto yo no lo hago pero si no fuera porque hay personas como tú que sí que lo están haciendo yo no podría ser libre en otros sitios porque no habría nadie que morir a esa puerta de libertad en sitios donde no sí, lo que dice Lorena también tiene que ver con esto yo había por ejemplo en hasta hace creo que dos o tres meses porque no sé el tiempo que fue lo de la mascarilla había yo estaba en un sitio contratado en donde teníamos que bailar con mascarillas yo lo aceptaba porque después yo en mi otro espacio podíamos bailar sin mascarillas esto es real incluso lo cuento porque es muy presente pertenecemos a una actividad del ayuntamiento yo no puedo ir contra la norma pero ustedes no saben lo que después creábamos no es que yo llegué a ti pasión mágicos yo llegué a ti por dos personas pero una de ellas son las señoras que son del ayuntamiento del otro pueblo sí, sí es real y estas claro nos pasábamos el teléfono entre unas y otras y tal o sea que si no hubiera sido por eso tampoco yo no te hubiera conocido estar dentro para poder saltar es mi experiencia no tenemos que hacer todos lo mismo al contrario la diferencia es lo que nos marca precisamente el poder estar en distintos ámbitos entonces mi vida que es de danza y de cuentos tanto en la UNED como en los proyectos de los ayuntamientos y los personales en el fondo Lore, aunque parecen como muchos proyectos siempre son el mismo el mismo es mi vida está enfocada a que la gente cuente su historia y cuando no pueda contarla yo ser su canal para poder contar la historia es así de simple me encantaría que vieran si no un día lo grabaré como es una clase tuya a las que yo he ido que también aluciné porque es la primera vez que iba a una clase de baile y la diosa maestra está hablando casi toda la clase pero con música y movimiento yo aluciné yo la primera vez o sea se ve claramente que es sanar con la danza porque se ve que es terapia por esto yo la primera vez que veía yo decía madre mía y pensaba no se cansa pero me encantaba porque es lo que estás bailando estás dando la información y yo me acuerdo cuando estaba diciendo ahora vamos a mover el agua ahora nos tocamos el corazón entonces ahora damos el corazón entonces todo el tiempo lo que estás bailando lo estás para mi lo que estás diciendo son palabras de terapia o sea si además eso sucedió porque cuando hiciste la carrera de comunicación una de las una de las cosas era comunicar con la palabra y me toca y como bailaba a la vez me toca hacer una clase y hace muchos muchos años me tocaron dos mujeres ciegas entonces en verdad mi experiencia no fue porque yo estoy tocada con una varita mágica y soy divina sino porque me encontré con una situación donde yo tenía que contar cómo bailar para alguien que no podía ver entonces la terapia que nosotras hoy aplicamos en verdad fue para mí una exigencia de una persona bueno que fueron dos pero de una persona en un momento determinado que me dijo tenés que contarme guau porque si no no puedo hacerlo y entonces me tocaba ella la cadera se lo leí se lo contaba yo y la lectura de ella era física y mi lectura era verbal entonces esa fue la comunicación es decir cuando uno está abierto a la vida para que la vida te diga y van a tu forma de dar las clases van a ir enfocada por otro lado simplemente porque te pongo ya a una persona que te haga hacer la clase de otra forma y después cantidad de veces aunque nosotros creemos que vemos no vemos entonces por eso yo bailo hablando sí sí pero hablando terapia porque todo el tiempo la información es como para que tu ser se libere ¿no? mi sensación todo el rato ¿no? es conectar con tus emociones colocarlas o liberar todo el tiempo ¿no? lo que vas diciendo sí es precioso y a ver así que más podemos si quieres comentar un poco la idea de lo de las danzas de gaya de cómo es danza los elementos para que sepan porque yo para mí todo eso también es novedoso o sea creo que bueno ya te lo he dicho y lo digo de verdad o sea nunca había ido a una clase de baile donde la persona diga palabras de terapia y esté sonando bailando tal cual es la primera vez salgo del sistema y no sé qué bueno yo aluciné nunca había ido a una clase de baile pues diferente y libre incluso un poquito rebelde entonces la idea de las danzas de gaya así que nos puedes contar cómo son o para que se hagan una idea a mí me hago una idea yo porque tampoco lo sé ustedes ustedes estarán con ella disfrutando y creando un momento y espacios mágicos en el en todo el en todo el el trabajo de encuentro con con Lorena el sábado 18 y el domingo 19 y conmigo estarán el domingo 19 y yo tendré el placer de poder conocerlas porque las danzas de gaya son pisar el primer elemento que es la tierra efectivamente entonces iremos trabajando distintas frecuencias musicales distintas músicas desde las más lentas hasta las más movidas desde las más antiguas hasta las más tecno eso te lo acaban de preguntar te ponen es tipo oriental y es tipo oriental bueno bueno es de todo tecno también tecno también o sea vamos a darle mucha marcha mi formación de danza es de es árabe pero también trabajo en baratanatyán y katak que son danzas sagradas de india también hago danza africana así que imagínense que la línea será el movimiento movimientos orientales para trabajar el agua movimientos africanos de mucha fortaleza para trabajar la tierra movimientos de india con nuestras manos para trabajar con los mudras para trabajar el aire y todos todas las danzas conectadas para trabajar el fuego lo que decíamos en el kundalini no es decir para trabajar ahí esa energía sexual que fluya entonces la cómo será la danza es hacer un encuentro de una hora y media lo que funcione si se tiene que alargar se alargará desde la tierra pasaremos a los movimientos fluidos del agua con músicas de oriente y de occidente con músicas del pasado y del presente y con movimientos que tengan que ver con danza del vientre danza africana danza sagrada de india kataki baratanatyán con mudras con el lenguaje de nuestras manos con lo que queremos contar y luego todas estas danzas conectadas para subir el fuego así que imagínense brutal a mí me encanta porque sabes que yo celebro mi cumpleaños este fin de semana así que mi manera de celebrar mi cumpleaños haciendo esto pues me parece maravilloso renovador y es verdad que lo que estás comentando que se activan muchas cosas dentro con la danza ya te digo yo me he ido de clase de muchas maneras no nunca mal pero sí conectando con un montón de cosas diferentes o sea me he podido ir de lo más feliz de lo más creativa otros días a lo mejor conectando con algo interno haciendo una pregunta o sea brutal y esto que comentas creo que es muy conectar ya con el interior entonces si quieres para cerrar bueno decir también que tenemos la idea de hacer una danza bueno un baile tecno sorpresa para finalizar en plan cañero ya de verano mujeres guerreras así muy a la bestia sí sí a tope que estamos viendo la música también a ver pero una muy cañera que se salga de todo esto como veis ella no hace solo un estilo en concreto ya es una mezcla y ahí han puesto danza tribal fusión sí sí claro el tribal fusión es muy interesante también tendremos unos pasos porque piensen que es un estilo americano donde une desde la década del 70 se une pasos de la danza española del flamenco de la danza de india de la danza del vientre entonces nosotros hacemos eso es la palabra fusión estoy pensando Lore que lo que si hay alguien de las chicas que vayan a venir una chica que quiera que le guste mucho un tema ellas pueden hacer la discoteca es decir podemos crear si a cada una de las que van a venir eligen uno o dos temas se lo pasan a la Lore y hacemos una buena discoteca es decir tener una base de audio que a ustedes les gusta puede ser una idea brutal ay me encanta sí la música que quieran escuchar el domingo próximo para poder bailarla una música que sea muy representativa de vuestra vida la vamos a nos la pasan y la vamos a danzar y vamos a trabajar sobre dos palabras una de las una de las palabras es permanecer así que piensen que de acá al domingo próximo que queremos que permanezca en nuestra vida y cómo queremos permanecer en la vida del otro y cómo queremos permanecer en la naturaleza y cómo queremos y cómo queremos que la naturaleza permanezca en nosotros es decir el verbo que trabajaremos será permanecer y la segunda palabra la trabajaremos la sorpresa la semana próxima pues es el domingo o sea el fin de semana este no el próximo el 18-19 que también nos juntamos por mi parte con el solsticio de verano que el solsticio de verano justamente es que quemas lo que ya no quieres que permanezca y te quedas con lo que quieres que permanezca así que todo unido y fusionado y fusionado y no sé si para acabar tenéis alguna pregunta más sí que hay una chica que está poniendo que ella está apuntada que sé quién es que lo pone que va a venir así que bueno luego lo hablamos y alguna música yo he dicho alguna pero súper cañera tal vez que te puse esa es un poco de rave me parece me parece muy buena la idea que acaba de aparecer en este directo si cada una de las chicas que viene me pone un tema que es súper importante y que les encanta podemos crear ahí un espacio muy mágico desde la energía musical auditiva de todas entonces sí importante que me escribáis a mí porque ella al Instagram no va a contestar a Lore es decir Lore es la cajita de toda esta tecnología porque lo mío yo mando mucho amor mucho amor pero ella que sea la que conteste porque yo puedo mandar por carta no por carta le puedo mandar por carta correo o postal sí vamos quien sabéis ya me podéis escribir al email que siempre os lo digo el de consultas arroba y ahí os atiendo porque yo ahora tampoco estoy con las redes para esto sí pero claro esto ya me lleva tiempo que ya no estoy contestando ¿no? como por ahí porque además es un lío porque no entras quién es y tal entonces eso por eso lo digo por si te imaginas que te escriben para decirte ah me encanta no sé qué digo pues que sepáis que no a la Lore escribanle al correo electrónico también como para poder centrar y y a mí si me quieren buscar en las redes yo siempre digo yo también tengo el correo electrónico pero si ustedes ponen por ejemplo hay alguna chica que quiere que vive en Pamplona y que no estará ¿no? si ustedes ponen Ivana Danza del Vientre o Ivana Mijlich que mi apellido es un poquito difícil pero que se puede escribir M de Mérida I de Italia C de Cáceres H de Huelva L de Lorca I de Italia G de Gerona Ivana Mijlich si lo buscan en internet en Google eh aparecen las las actividades y también estoy más activa en en el en el Facebook y si no en el correo electrónico que también es lo que más funciona porque a ella toda la actividad del 18-19 que es la la gran generadora de esta de esta vida y de esta experiencia y después no que pueda surgir eh si a ver no he podido entrevistar a la otra diosa que también da un taller justo un día tú y un día ella creo que tú la conoces que es Cris sí mágica mágica total así que vamos que es un grupo muy bonito y con mucho amor os va a encantar además todo lo que se va a hacer y lo que lo que se ha juntado y se ha cocinado en Chilches así que eh nos vemos ahí no sé si quieres comentar algo más nada que me lleno de amor que cierro este este espacio muy muy importante y muy mágico con Lorena y con todas ustedes con esta gran comunidad y que estemos abiertos es decir el cierre es estar abiertos a la vida y a caminar bailando a caminar bailando ay me encanta tengo que bailar contigo seriamente o sea me encanta esa frase pues muchísimas gracias gracias por estar como siempre a quien le resuene toda esta información pues yo ahora la subiré y pasársela a quien sintáis te etiquetaré a ti lo pondré abajo para que te puedan buscar y eso y que lo sienta pues que difunda y muchísimas gracias y el fin de 18 y 19 nos vemos gracias gracias chao